Por lo que busco que no tienen la referencia histórica y los fundamentos legales de cuáles han sido los procesos constitucionales en el transcurso de nuestra historia. Por eso yo me voy a circuncribir y tratando de adaptarme a los 15 minutos que me subirían. Hacer una breve reseña histórica de cómo es Venezuela desde el punto de vista constitucional. Y es bastante difícil tratarla de hacer en 15 minutos, sin embargo tratar de ser muy coloquial en explicación. En el año de 1811 se establece nuestra primera constitución y desde esa constitución a la presente hemos navegado aproximadamente 27 constituciones. Cada una de esas constituciones desde el punto de vista histórico tuvieron su fundamento y su argumentación de por qué había que hacer una nueva constitución. Por supuesto hay que meterse en la máquina del tiempo y viajar a la época colonial y entender por qué esos procesos constitucionales generaron esa constitución para el momento. Sin embargo vamos a retrotraernos a las últimas dos constituciones como para tener una comparación y poder entender el proceso actual que estoy muy seguro que los profesores que continuarán la explicación lo harán con mayor detalle. Vamos a ubicarnos en el tema poder originario y poder derivado. Eso es una tesis que establece realmente quién tiene la facultad, quién es el depositario de la soberanía para poder decidir el destino de un país, de una nación. Y como somos un grupo de personas y hay un factor, un hecho social, nosotros necesitamos tener un contrato social que nos permita regular nuestra libertad. Entonces nosotros a través de una carta o un contrato social, que en este caso es la constitución, cedemos un poquito de nuestra libertad en el sentido de que yo suscribo este pacto para poder adecuar y poder convivir y compartir con el resto de los ciudadanos. Por supuesto, si eso llevamos una esfera mayor, entonces ya no es solamente los ciudadanos, es una nación, es un país, y de un país dentro de un sistema internacional, entramos dentro entonces de una comunidad internacional en la que se tiene que respetarse a esta fe. Entonces, en el año 61 se establece, buscando específicamente el momento histórico, acabamos de salir de una dictadura, la dictadura de Marcos Pérez y Benz, en la cual para ese momento existían factores todavía perturbadores, sistemas o pocos de anarquía nacional que podrían, en ese momento histórico, volver a revertir ese avance hacia la democracia, dado el 23 de enero del año 58. Entonces, desde el 23 de enero del 58 hasta finales de octubre de ese mismo año, se establecieron estrategias políticas en representación de los líderes de los partidos políticos de la época, que eran los líderes políticos que hicieron todo el ejercicio de conquistar la democracia y tumbar la dictadura. En ese momento se establece, como la cereza de un trago, el pacto de Punto Pío, que los que quieren utilizar como humor negro y satanizar lo que es el pacto de Punto Pío, realmente tuvo una esencia. ¿Cuál fue la esencia? Ellos se dieron cuenta, como líderes políticos, tomando en cuenta que no existía el Internet, no existían las redes sociales, no existían los medios de comunicación masivos, como lo vemos hoy en día, que tratar de llevar un contrato social o una constitución nueva para garantizar la constitución, con la participación de toda la ciudadanía para la época, quizás iba a ser muy difícil, porque no existían los mecanismos de velocidad con las redes de comunicación que tenemos hoy en día. Y entonces ellos hicieron una estrategia de redactar un contrato social en la que, por lo menos en principio, cubriera todas las garantías y necesidades de todos los ideales políticos y de todos los factores políticos que existían para la época. Es en el año 1961 que se establece esa nueva constitución. que posteriormente para el 99 podemos, y ya lo tocaremos, tomar como un elemento sana, satanizador de cómo fue hecho, es relativo. Circuncribiéndonos en ese momento, creo que esa fue la mejor estrategia política. ¿Por qué? Porque simplemente se tomaron todas las fuerzas políticas de la época, fueron incluidas en un proyecto político, y tal como se sucedió, pudimos vivir y subsistir 40 años de democracia. Que no fue perfecta, la verdad no fue perfecta, y tanto así que esas imperfecciones llevaron a ubicarnos en la época, ahora de los 90, en las intentones de golpe que se estableció con el que posteriormente fue el presidente de la República. El presidente Hugo Chávez en su momento justificó que debido a ese contrato social, en este caso esa constitución, había sido hecha por el pacto punto filismo, como un traje a la medida a las cúpulas y corruptelas de partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a argumentar si eso es así o no es así. Lo importante es establecer cuál fue el momento histórico de cómo nació la constitución del 61. Basado en eso, ya volvemos entonces ahora en los años 90, en el año 99, el presidente de la República, su candidatura presidencial, se basó en ofrecer un proyecto político de asumir la presidencia, de cambiar la constitución, alegando que la constitución del 61 no había participado la población o el pueblo soberano. Que eso no es tan así, pero eso fue como se vendió. ¿Y por qué no fue tan así? Porque el Congreso de la República que existía cuando se fundamentó la constitución del 61 era una representación del voto de cada uno de los ciudadanos a través de los diputados que iban al Congreso de la República en ese momento. Entonces era una representación indirecta. ¿Cuál es la diferencia entre la constitución del 61 y la argumentación para la del año 99? Que la constitución del 99 se vendió que era una participación directa, representativa y protagónica. O sea, si nosotros tuviéramos tiempo, que no lo hay, de revisar cuál es el preámbulo de la constitución del 61 y cuál es el preámbulo de la constitución del 99, podemos ver esa diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que la del 99 establece que el pueblo soberano tiene que no solamente hacerse representar, sino que tiene que participar, tiene que ser activo en la elaboración de esa constitución. Entonces, los argumentos para poder decir que el poder originario reside en el pueblo y que la constitución del 61 no estableció un mecanismo para hacer una asamblea nacional constituyente, para hacer un nuevo proyecto, sino que la constitución del 61 estableciera un mecanismo de reforma o de uniendo. Entonces se genera ese debate en el año 99 y a través de sentencias que no voy a entrar en el tema jurídico, sino simplemente el resultado final. Había como una cierta contradicción, porque se establecía que como el poder originario residía en el pueblo, teníamos derecho, desde el punto de vista de cómo se estaba vendiendo el proyecto, de que el pueblo hiciera una nueva constitución. Pero cuando se van a establecer cuáles son los mecanismos que no se consiguen, se fundamentan en sentencias emanadas de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Política Administrativa para la época. Entonces, había cierta contradicción, porque si era un poder originario, que no tiene que depender de nadie, no tiene nadie que lo preceda, después fundamentar que ese proceso se va a llevar por unas sentencias que son emanadas de instituciones ya constituidas, entonces ahí entra en el juego que es un poder derivado. Porque si somos un poder originario, nosotros no tenemos por qué consultar hacia atrás, porque somos originarios a partir de lo que decimos en ese momento, en adelante. Sin embargo, ¿cuál era la única diferencia, o no la única, pero la más resaltante de ese proceso del 99 a lo que estamos viviendo en el 2012? Yo considero que era el elemento protagonista o el carisma que gozaba el presidente de la República para el momento. Tenía una alta popularidad, era su oferta electoral para poder haber sido elegido como presidente, y por supuesto, cualquier cable velado, como se diría vulgarmente, desde el punto de vista jurídico, que no tuviera concatenado, se justificaba con decir que el líder político estaba haciendo un cumplimiento a su promesa electoral de convocar a una constituyente. Y por supuesto, los factores democráticos y electorales para el momento lo favorecían, y de una u otra manera se subsanó cualquier tipo de crítica, y a la final entramos en ese proceso constituyente. Ahora, yo tomo como referencia 61 el tema de los líderes políticos a través de un contrato social estableciendo bloquear cualquier tipo de situación que revirtiera ese avance democrático que se haya conquistado en el año 58, y por tal motivo pudiéramos decir que sacara una constitución no a la medida, pero sí una constitución sin la consulta directa del pueblo, sin embargo fue una constitución que nos permitió subsistir 40 años de democracia, independientemente de las izquierdas que se desarrollan ya por la parte humana, lamentablemente, que ya no es controlado en el punto de vista constitucional. La actitud particular que puedan ejercer los funcionarios en el ejercicio de sus cargos, no es responsabilidad directa de lo que diga el escrito de una carta magna, en este caso la constitución. Entonces, la del año 99, yo le pondría como un humor negro que si fue basado en lo que era el poder originario y la consulta directa del pueblo, vamos a establecer un hecho notorio y lamentable, por otro lado, que el 15 de diciembre del año 99, independientemente del proceso jurídico que se llevó para llegar a ese día, lamentablemente ese día sucedía un desastre natural en muchas partes de Venezuela y específicamente en el litoral central, en el estado de Vargas. En el estado de Vargas, el 15 de diciembre del 99, el día miércoles, precedido de 15 días, 20 días de lluvias continuas, se generó lo que se conoce como el desastre de Vargas y la tragedia y muerte de muchos venezolanos en ese día y los días posteriores fue, por supuesto, muy tránsito. Entonces, parte del tema político que precedió antes de hacer esa votación fue la alerta. Se le hizo una alerta a los líderes políticos para decirles que si era conveniente seguir con el proceso de elección para refrendar si era válida o no la Constitución y se utilizó una palabra retroactiva de la época de Simón Bolívar que dice en boca del Presidente de la República al momento que si la naturaliza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos rodeen. Parece que apenas lo terminó de decir y guacata, vino el desastre. Entonces, cuando vemos estadísticamente cómo se aprobó la Constitución del 99, si el fundamento era que era un poder originario y era con la participación directa del voto, las estadísticas que nos mostró el Consejo Nacional Electoral del momento no fue así. Porque si vemos los números, y eso está en el Internet, en el estado oficialmente ahí, con el 39.5% de la participación de los votos, el 78% de ese 39% dijo que sí estaba de acuerdo con la Constitución. Entonces, realmente, por supuesto, lo que se vendió fue que el 78% de los venezolanos dijeron que sí estaban de acuerdo con hacer o aprobar esa nueva Constitución. Pero cuando vemos las estadísticas, las estadísticas realmente no fue la mayoría de los venezolanos. Lamentablemente, justamente ese día no se pudo celebrar como se esperaba la recepción de esa nueva Carta Manga. Entonces, es como un tema quizás retórico, pero subliminal. El poder originario y el poder derivado van de la mano, sí que ven y de la mano. Sin embargo, cuando se argumenta que el poder originario es el pueblo soberano al que decide, entonces, ahora vamos a aplicárselo al criterio del nuevo decreto dictado el primero de mayo reciente, en la cual se llama este proceso constitucional. Y podemos, entonces, nosotros hacernos la pregunta, ¿realmente se está respetando e invocando el poder originario con respecto al poder derivado lo que establece la participación del pueblo en unas votaciones directas, universales y secretas de cada uno de los ciudadanos? ¿O realmente se está vendiendo lo que nosotros titulamos en el temario fraude constitucional? Entonces, nuestro foro lo que quiere es rescatar desde nuestro punto de vista que hay un fraude constitucional y realmente tenemos que defender la constitución. Consideramos que cambiar la constitución no es lo que va a resolver el problema. Lo que resolvería el problema es simplemente cumplir la constitución que tenemos. Me deciden en las palabras al profesor Pedro Afonso, que hará entonces ahora un análisis de los artículos que corresponden puntualmente a lo que sería la base legal a lo que se le está haciendo llamado a este proceso constituyente. Y el profesor Colegra Sánchez Falcón hará, por supuesto, un análisis un poco más estallado de lo que realmente es el concepto de lo que se quiere incluir en este nuevo proceso constitucional. Las dudas, las preguntas las anotan y las respondemos al tema. Gracias por su atención.